A pesar de lo ocurrido en las horas de la noche donde se presentaron alteraciones en el orden público, las autoridades de policía felicitaron a las personas que hicieron parte de la jornada de paro, mostrando civismo y respeto, transcurriendo la jornada en completa normalidad. El Departamento de Policía Magdalena Medio hizo todo el cubrimiento de las diferentes marchas y concentraciones que se desarrollaron en el Departamento y particularmente en Barranca Bermeja, donde hubo cinco marchas, una concentración y una movilización en la cual se hizo todo el acompañamiento para las garantías tanto de los marchantes como de las personas que no participaron directamente en la marcha. Damos un parte de satisfacción al haber garantizado a todos los ciudadanos sus derechos. Indicó que las autoridades en todo momento estuvieron al tanto de la seguridad, así como de las personas que hacían parte de la marcha y la comunidad en general. Hizo un llamado a la tolerancia y al respeto, especialmente a los jóvenes. Lamentablemente ya cuando finalizó este evento, unas personas que se encontraban en estado de licoramiento y generando traumatismo y lanzando piedras y botellas, hubo necesidad de hacer uso de la fuerza y se condujo tres personas para aplicar el Código Nacional de Convivencia. La jornada durante el día en Barranca Bermeja se desarrolló de manera pacífica y bajo las normas del respeto.